¡Uh! ¡Camiel! ¡Diferente! Niña, no te pintes tanto Que me das espanto cuando te me acercas Niña, muestra tu figura Sin tanta pintura como llevas puestas Niña, mueve tus caderas Al cruzar la acera cuando vas conmigo Niña, tú eres muy bonita Aunque seas chiquita siempre te lo digo Mañana ya verás Vive a buscarte a tu portal Y espero que vendas ya sin pintar Y entonces lucirás Con tus colores de verdad Y todos te invitarán a pasear ¡Uh! ¡Camiel! ¡Diferente! Niña, tienes una cara Que se ve muy rara Llena de colores Niña, oye los consejos Que sale de un hombre Que sabe de amores Niña, mueve tus caderas Al cruzar la acera Cuando vas conmigo Niña, tú eres muy bonita Aunque seas chiquita Siempre te lo digo ¡Uh! Si tienes una cara Porque mañana ya verás Vive a buscarte a tu portal Y espero que vendas Ya sin pintar ¡Oh! Y entonces lucirás Ya tus colores de verdad Y todos te invitarán a pasear Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal Y espero que vendrás ya sin pintar Y entonces lucirás ya tus dolores de verdad Y todos te invitarán a pasear Te lo dije, Camiel Baby Música 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 Música